Las flores colombianas son las preferidas durante el Día de San Valentín o Día de los Enamorados, que se celebrará el 14 de febrero en Estados Unidos. La viceministra del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, Olga Lucía Lozano, resaltó que el 74% de las flores que compran los ciudadanos en Estados Unidos para celebrar esta fecha son de origen colombiano. Según estimaciones de la Asociación de Cultivadores de Flores, para sufrir la demanda de la fiesta de San Valentín, se exportarán 600 millones de tallos a Estados Unidos, es decir, 35.000 toneladas. Por su parte, el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, destacó que el sector floricultor genera cerca de 130.000 empleos formales, de los cuales 36% son ocupados por hombres y 64% por mujeres, y el 60% de esta población son madres que encabezan el hogar. Colombia es el segundo mayor exportador de flores del mundo después de Holanda, y sus tallos llegan a 90 países y el 90% de ellos tienen acceso preferencial. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.